Buenas gente. Quiero saludar, a todos los suscriptores, que apoyan el canal. También agradecerles, porque dejan su like, y comentan en el vídeo. Esperemos que el canal, siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Roblox ha tenido, varios fallos, o, intermitencias. Esto, en el inicio de sesión. Gestión de grupos, y en el Roblox Studios. También, la página de crear, está siendo inaccesible, por completo. Estos fallos, ya están casi, solucionados. Se han filtrado, más ropas en 3D, y un accesorio, de Back, Street Boys. Dichas ropas y accesorios, cuestan Robux. Aunque, solo una ropa y una falda, están en, fuera de oferta. Se han lanzado, al catálogo de Roblox, nuevos bigotes y barbas. Esto, es de Movember, y se desconocen, si estarán gratis. La extensión, Search Blox, ya fue eliminado. Ya que, no aparece en la página, de extensiones. Hoy ya termina, el concierto de Darren, Chris. Y mañana, o, el día martes. Empezará el concierto, de Mimi, Weup. Dicho concierto, tampoco tendrá accesorio gratis. Pero, pueden asistir a escuchar, su música. Un dato curioso, los servidores, australianos de Roblox, que se lanzaron, hace unos meses. Están ubicados, en Sydney. Por ahora, no sabemos nada, de los servidores, sudamericanos. Recordarles, que los accesorios en límite, en el catálogo de Roblox, se irán, este 29 de noviembre. Así que, aprovechen. Eso es todo gente, cuídense.